Saludos amigos y bienvenidos una vez más al Canabislam Podcast, seguimos aquí en Querétaro, estamos en la capital y venimos a entrevistar a muchas personas de Canafem, que es un congreso que va a pasar en unos meses, ahorita vamos a dar mucho más detalles, pero sí, seguimos entrevistando a mucha gente en todo México y pues empecemos rápidamente, nada más sus nombres, de por allá para acá. Hola, yo soy Dulce Marisol Rodríguez y pues soy fisioterapeuta y reflexóloga. Yo soy Nancy Dorado, soy fundadora de Canafem México y la Copa Santa María, bienvenidos. Gracias. Hola, yo soy Fernanda, soy bióloga y cultivadora. Hola, yo soy Ale Contreras y soy sexóloga. Ok, muy bien. Y vamos a hablar de todo esto, pero iniciemos con el congreso que va a ser en qué fechas, en dónde, si nos puedes dar todos los detalles, por favor. Sí, claro que sí, Sar. Pues bienvenidos a todos y gracias por la invitación, Sar. Muchas gracias. Bueno, va a haber un congreso que ya es su segundo año, su segunda edición, el 4 y 5 de agosto de este año, 2023, en Santiago de Querétaro, México. Es un congreso informativo sobre el uso industrial, sobre el uso medicinal, recreativo, científico aquí en Querétaro. Ok. Y esta va a ser la segunda edición o una primera edición. Eso fue, ¿cuándo fue? 2021. Ajá, aquí en Querétaro. Se hace normalmente cada dos años. Ah, ok. Ah, entonces fue, o sea, yo pensé que a lo mejor algo pasó el año pasado y no pudieron hacerlo. No. Pero luego están tratando de hacer cada dos años. Sí, ajá. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cómo empezó esto de...? Porque tú eres la que lo fundó y lo empezó o había más gente? Sí. O siempre colaboradoras. Hay mujeres que se han sumado con nosotras. ¿Cómo nace Canafé en México? Bueno, pues nace por la necesidad de enaltecer el trabajo que se está llevando a cabo por medio de pues mujeres pues bien aplicadas en diferentes ramos de la cannabis. Nace durante, antes de la pandemia, se iba a lanzar ya, pero fue cuando pasa pandemia, ¿no? Entonces nos quedamos paradas, pero sobre esa parte que nos quedamos paradas, pues seguimos pues idealizando más el congreso, organizando lo mejor y pues nos aventamos a hacerlo en el 2021, que pues ya seguimos en pandemia. Sí. Sí, ¿verdad? Todavía seguimos en... Y con todo nos lanzamos y pues la verdad es que tuvimos muy buena aceptación y reacción pues de la comunidad canábica. Sí, de hecho nosotros estuvimos ahí, yo pasé por ahí y este estaba regalando joints y cosas y no sé si lo vieron, pero estuve regalando varias cosas ahí, pero también voy a poner el vídeo un poquito de cómo fue. Y este, bueno, entonces lo empezaron en ese tiempo. Bueno, sí, la pandemia cambió todo. O sea, yo estaba en la Ciudad de México e iban a haber muchos eventos que se iban a hacer y todo eso se canceló. Y a lo mejor por eso también todavía no hay legislación, ¿no? Porque también pasó la pandemia y todo eso se atrasó. Pero bueno, ya estamos aquí y aquí en Querétaro, cuando lo hicieron la última vez, fue como... Me gustó mucho porque fue como afuera, estaba verde, era abierto. A mí me gustan mucho esos eventos. No me gustan esos que hacen en la Ciudad de México, que es en las, como cerrado. Sí, justo. Pero me gustó mucho eso. Pero esta vez lo van a hacer diferente, ¿verdad? Ya lo van a traer más a la ciudad aquí en Querétaro o dime más cerca de eso. Así es, Sar. Vamos a estar dentro de la Ciudad de Querétaro. Igual también en un lugar muy bonito, un lugar pues seguro para todos los que van a venir, para todas y todes. Y bueno, pues ahí vamos a tener actividades desde el día jueves hasta el sábado. Cerramos. El jueves pues es la copa. Estamos en privado catando. Aquí Ale Contreras pues es parte de la jueciada y parte también de las ponencias dentro del congreso. Tenemos grandes invitadas. Ahora tenemos pues invitadas que vienen fuera de México, como Deb West, que es creadora del Squash Off con el Uncle Stoner. Y bueno, pues... ¿Y qué es eso, Squash Off? Squash Off es una copa de extracto. O sea, tú mandas tu flor y ellos la prensan y así es como... hacen como la catano con el rosing. Está muy, muy interesante. ¿En qué país es eso? Pues ellos son de Estados Unidos, radican actualmente en Jamaica, ella con su esposo. Pero sí lo hacen a nivel... Han estado en... En Spanabis. Aquí en México pues vienen muy seguido también. Pues es un proyecto pues bien, bien reconocido. También tenemos a Viviana, que es parte de la Federación de Mujeres Canábicas de Colombia. Ok. Que también va a ser parte de las ponencias. Y bueno, más invitadas y amigas como Karina Malpica, la doctora Exide Marín, la chef Brenda Lázaro, Tania Magdaleno, que es parte muy importante dentro de la cinematografía canábica, que tiene el proyecto de Feica. Ok. Bruja Pacheca, que ya la conoces también. Una gran amiga, una gran compa también de lucha. Y bueno, pues tenemos muchísima información para que vengan. No, sí. Lo conozco a los amigos de Feica y es más, los entrevisté hace como tres años, con la pandemia y todo eso. Y han hecho varios eventos y muchas cosas buenas en diferentes lugares. Entonces, va a haber... Lo que me gusta también es que es un congreso, pero como dices, hay una copa canábica. Entonces, tú que eres agricultura, ¿vas a tener ahí algo o...? Esta vez no. El año pasado llevé flores. El año pasado, hace dos años. Hace dos años. Llevé flores y me llevé al segundo lugar. Estuvo muy padre. La verdad, lo disfruté mucho. Este año no sé si llevé flores. Quizá llevé algún extracto o algo de CBD, pero pues vamos a estar ahí. Ok. ¿Y todas ustedes van a tener un stand? ¿Van a tener como algo o...? ¿Tú vas a tener un stand ahí? Sí, pues también, aparte de ser, pues muy honrada por formar parte de las juezas, pues también va a haber un stand de canafilia. Entonces, eso va a estar padre, ¿no? ¿Y el cuchillo de qué va a ser? Pues lo mío es también toda la rama, pues clínica, como el aceite canábico, ya sea sublingual y tópico. Y algunas tinturas por ahí de la raíz de Chilcuagua, que es muy buena. Solo existe aquí en México también. Y peyote. Tintura en microdosis para estimulación también, pero más en la rama un poco clínica. Ajá. Y eso aquí en Querétaro, es más, yo acabo de entrevistar a alguien que van a ver el video, se llama Fortuny Hospitality. ¿Pero ustedes hacen como ceremonias y cosas así o lo hacen más como...? Eh, de respecto a la cannabis. Ah, la cannabis o el peyote o... Pues sí tenemos como un vínculo con huicholes, de acuerdo al peyote, que es la mezcalina en realidad, para, pues sí, estimular neurogénesis, neuroplasticidad en pacientes con depresión crónica. Ajá. Entonces, pues, sí hay un vínculo con un huichol que nos apoya en ceremonias cuando hay casos muy complicados en pacientes ya crónicos. Sí, lo pregunto porque aquí en Querétaro, como estabas diciendo, es como, no es tan abierto, las cosas son como muy cerradas. Y es más, cuando vi lo del, ¿cómo se llama?, lo del evento del hace dos años, por eso quería ir, porque yo he estado aquí varias veces, vengo y voy, y vivo aquí como meses y me voy. Sí, y es bien cerrado, ¿no?, y no encuentro como la comunidad, o sea, yo fui a la de marcha, no sé si ustedes fueron a la marcha hace como dos semanas. Ah, hace ocho días. Hace ocho días. Pero hacía de México. No, no, la de aquí. Ah, ¿qué? Nosotros estábamos en México. Ah. Pero sí también se organizaron. Sí. Y es pequeña, pero me dijeron que hace dos años o hace un año fue hasta más pequeña. Y estaban como emocionados porque fue tanta gente. Aunque no era mucha gente, pero fue mucho mejor. Sí, pues, no olvidemos que Querétaro sigue siendo una provincia, entonces siempre la madre va a ser su ciudad de México, ¿no? Pero, pues... Pero yo lo veo más así como... Esto que es poco, es mucho ya en Querétaro. Exacto. Bueno, exacto. Eso es un avance grande. Tener el evento se me hace muy grande para este lugar que es bien cerrado, ¿no? Entonces, y es bueno. Por eso estamos aquí. Sí. Exactamente. Y atrae a la gente y nos conocemos y hacemos network. Y sí, eso es lo que cambia las cosas, ¿no? O sea, fuimos en la marcha aquí en Querétaro y pues la gente estaba tocando y pitando y apoyaban a la gente, ¿no? O sea, un montón de gente. Y así es como empiezan las cosas y están marchas en Colorado, en California, en México, Ciudad de México. Entonces, lo he visto, he ido a rodadas, canábicas. Entonces, así es como empiezan las cosas, ¿no? En salir y exponerte y decir, hey, somos canábicos y somos gente regular, ¿no? Y llegamos a esa plaza de armas y la gente... Llegó la policía y todo eso, pero no estaban haciendo nada más. Estaban ahí como... Es que están para cuidar nuestros intereses y nuestros derechos también. Pues, precisamente, me gustaría compartir que gracias a estos eventos, pues, como bien lo dices, ¿no? Hay esa apertura y hacer el evento de forma, en un lado científico, eso también puede abarcar más pensamientos críticos a nivel querétaro, ¿no? Abrirnos al tema, ¿no? Sí. Yo también quisiera decir que también al ser un evento para mujeres, de mujeres y, bueno, abierto a todo público, pues, también eso es importante, ¿no? Toda la gestión se hace, pues, de mujeres. Todas las que participamos somos mujeres y, bueno, eso es también, pues, algo que hay que reconocer, ¿no? Eso es interesante. No conozco otra que sea de mujeres en México, otra expo-conferencia. ¿Hay otra? Hay más eventos que hacen mujeres. Sí, pero eventos más como chiquitos, ¿no? Sí, pero, ajá. Más pequeños también. Nosotros queremos enfocarnos, más bien estamos enfocadas en la divulgación de información, educar a las personas, que no sea solamente hay un evento y vamos a fumar, ¿no? Porque, pues, para fumar, ¿no? O sea, primero aquí vienes y aprendes y ya luego te puedes prender un gallo y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, esa es nuestra intención como congreso y enaltecer el trabajo, pues, de cada una de ellas, como dije, a un principio. ¿Y a dónde lo quieres llevar? O sea, ¿va a pasar esta? ¿Va a estar exitoso? ¿O nada más quieres hacerlo cada dos años o estás viendo otras cosas? Pues, sí, hay hermanas dentro de todo el continente que nos escribe y les gusta el proyecto, por eso ahora tenemos, pues, invitadas de otros países. Entonces, pues, la intención es que se haga un evento fuerte, digo, yo sé que a Sar no le gustan los eventos cerrados, pero en algún momento, no sé, poder estar dentro de un lugar grande, no sé, como los eventos grandes que hacen en Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, bien reconocido, ¿no? Pero que sea un trabajo reconocido por las mujeres, pero al final del día, pues, está invitada toda la comunidad canábica. Ya tenemos pláticas de llevar la copa a España con alguna mujer que está allá. Tenemos pláticas, pues, con hermanitas en Colombia, en Chile, en Argentina que quieren que llevemos el congreso para allá, ¿no? Entonces, eso es lo chido del cannabis que creo que nos une a todos como comunidad, a todas, a todos. Y, pues, se pueden hacer cosas bien fuertes para que ya el gobierno voltee a ver y ya, por favor, ya sea una legalización. Dejen de criminalizarnos a todos, a todas, y, pues, podamos tener una legalización bien real y bien justa para todos los sectores. O sea, y en Colombia va a estar interesante en los próximos meses o a lo mejor el próximo año porque ya van a legalizar el uso recreacional. Entonces, va a ser un boom para toda Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué chido! Sí, porque todos van a voltear, ¿verdad? Porque se supone que eso iba a ser México. México iba a ser el que iba a legalizar y... Pero, sí, la cosa es que cuando vas a Sudamérica, Centroamérica, todos voltean a ver a México, ¿qué hace México, no? Y yo pensé que México iba a legalizar hace unos años. Pues, no se vio. Ah, no, no se ha dado. Sí, no se ha dado. Y hubiera estado bien que hubiera sido México y ya los demás se sintieran mejor, ¿no? Más... Claro. ...confortable en legalizar. Pero, bueno, hablemos de otras cosas como... Estoy interesado. ¿Dices que eres bióloga? Y dinos más de qué es lo que haces en cannabis. Ah, ok. Voy a agarrar este micrófono. Pues, cultivo. Básicamente cultivo. Uso un método orgánico, el Living Soil, que es muy popular. Y, pues, básicamente hago eso. Me... He estado en un camino muy largo por recorrer. No es fácil cultivar. Cuesta trabajo, la verdad. Y se requiere mucha observación. Pero, al final, pues, si lo haces orgánico, lo puedes hacer muy bien. Y yo aprendí a hacer eso en Canadá. En una... En un pueblo que se llama Salt Spring Island. Y todos cultivan orgánico. Y ahí como el mito de que no se puede cultivar bien orgánico. Y allá cultivar unos lechones de este tamaño. Y cosas increíbles. Y todo de forma orgánica. Entonces, me abrió un panorama muy amplio hacia el cultivo. Y, pues, actualmente cultivo. Hago productos medicinales también con... Con mi cultivo. Y, pues, ya. Y ando también en todo. Doy pláticas. Hago lo que se puede. Sí, como me nace hacerlo. Realmente agradezco a mujeres como Ale y como Nancy que hacen como comunidad. Y que hacen un montón de cosas y te conectan. Y, pues, nada. Aquí ando. ¿Y qué prefieres hoy? ¿Cómo lo haces aquí? ¿Es outdoor o es indoor o es green house? De los dos. Sí. ¿Y los dos te han funcionado bien o ves que hay algo mejor aquí? Pues, no hay nada como el outdoor. Pero el green house es bueno también por la lluvia. Las lluvias te dan plaga luego. Pero los dos son buenos. Sí. Se agradece tener un espacio abierto. Siempre. Pero si no lo tienes, tienes la opción de lindo. Oye, ¿cuál es tu opinión en el agua? Yo, por lo que he escuchado... Bueno, he ido a Titequisquiapan, he ido a San Miguel de Allende. Ayer estuve allá. Y, pues, siempre como que el agua es como que todos saben que no hay agua aquí en Querétaro. Ah, ok. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México ahorita. Y la zona en la que estoy tiene agua, por suerte. Esto es un problema mundial, lo del agua. Y no hay agua aquí en Querétaro, pues, supongo que es un reto para la gente que cultiva. Definitivamente es un reto. Pero, pues, depende de la zona. Ok. Entonces, ¿tú no eres de aquí? ¿Tú eres de México? Yo soy de Veracruz. Arriba Veracruz. Jalapa, sí. Me gusta mucho. Veracruz es muy verde. Hay mucha agua en Veracruz. Hay mucha agua. Pero también hay mucha plaga. También. Unas cosas por otras. Que es algo que... Yo soy de Colorado y como neva, eso es algo bueno de la... Bueno, tú sabes más de eso. Pero es que cuando neva, mata a muchos bichos. Y luego el próximo año vuelven a crecer. Pero eso hace que controle la cantidad de animales que hay. Entonces, a veces es bueno, a veces es malo. Y, bueno, hablemos acerca de la sexología. Sí, yo soy sexóloga. Estudié antropología física. Mi primer carrera es esa. Y, bueno, pues, cuando salí de la especialidad, me... Del diplomado, bueno. Dije, oh, esto sí tiene que ver ya con cuando consumía marihuana de adolescente. Pues sí sentía algo diferente. Y, pues, observaba que mis amigos igual, ¿no? Y, bueno, ya cuando fue tomando seriedad, pues sí. La bibliografía muestra que ayuda para la sexualidad. Y, bueno, nos encontramos también en un momento, pues, histórico, ¿no? Ya estábamos aquí haciendo activismo canábico. Y, pues, nada, que una cosa nos llevó a la otra. Y, bueno, algo que pasó también importante fue que viajé a San Francisco, a California. Y, pues, dije, ay, eso es otra cosa, ¿no? O sea, como marihuana, dije, ah, wow. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2015. Ok. Y me toqué un 4-20 ahí, en San Francisco, ¿no? Y, bueno, pues, yo que ya traía la onda de la sexualidad y ya estaba estudiando estas cosas, pues fue como muy chido, ¿no? Ir al 4-20 y, además, ir al Distrito Castro, donde se da todo este boom LGBTQ+. Entonces, como que esto que pasa, pues, me abre un panorama más grande. Y, pues, empiezo a dedicarle más tiempo a la cuestión del estudio y la sexualidad. Y, pues, ya, en 2019 es como que se aterriza la idea de Canafilia, que va encaminada a que sea una asociación civil, ¿no? Es lo que queremos hacer sobre temas de sexualidad, cannabis, libre determinación de la personalidad. Tengo un corazón activista, entonces, hago muchas cosas. Ajá, sí, como en ese sentido, pues, formo parte de comités de organizaciones civiles o cosas de este tipo en pro de la cannabis. Y, bueno, pues, la sexualidad, ¿no? ¿Qué hago? Pues, lubricantes canábicos, doy terapia, doy talleres. Me gusta hablar sobre, pues, temas tabús y romper el estigma, ¿no? Romper esos tabús. Y, bueno, pues, en este camino conocí a Nancy. Ya no recuerdo... Ah, ¿cómo? Sí. Ah, ya recordé. O sea, nos conocemos, conectamos. Y, pues, apoyando este gran proyecto, ¿no? Que también nos apoyó a nosotros. En poder hablar estos temas que son tabús, ¿no? Imagínate hablarle a los marihuanos de sexualidad. Uf, es como muy gratificante. ¿En serio? ¿Ao que es más difícil? Yo pensaría que ellos estén más sabios. Son un poco dispersos, pero es igual como todo público, ¿sabes? Y, en general, en México, pues, no existe una educación en sexualidad integral. Entonces, el público es muy parecido que si fueran o no marihuanos o pachecos. Pero se habla de ello, ¿no? Y están abiertos. Y más, pues, todo el mundo aquí no le gusta tener sexo, ¿no? Entonces, pues, ha sido un tema muy interesante. Bueno, la gente que no le sabe, no le gusta, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero, bueno, es como, pues, un tema que se acercan mucho. Están abiertos, preguntan. Me he llevado muchas sorpresas porque, pues, desde los adolescentes hasta la tercera edad, ¿no? Personas con discapacidades. Entonces, digo, guau, qué chido, ¿no? Que exista esa respuesta. Y, bueno, pues, los lubricantes son como la cuestión en la que se aterrizó justo, ¿no? Porque cuando fuimos a ese viaje vimos que había un montón de productos de cannabis para tener sexo, ¿no? Y los venden en las tiendas de sex shop y así. Y, pues, dijimos, pues, pues, se puede hacer aquí, ¿no? Y comenzamos a hacerlo. Y, bueno, no cultivo. He intentado aprender. He tenido un buen profe. Fer también luego me da tips. Pero creo que es un trabajo de mucha paciencia. Y, bueno, pues, ya tengo otras ocupaciones y actividades que me quitan mi atención. Pero creo que el cultivo también es algo muy importante, ¿no? Y, bueno, justo esta copa trae a todas estas chicas que están cultivando o están haciendo algo en torno a la cannabis, que son extractoras o hacen postres o así, a que manden sus muestras y, pues, sí, concursen, ¿no? Que se inscriban a la copa. Ajá, porque sí es importante. Hay chicas que no se sienten seguras en ambientes, pues, mixtos, ¿no? Y acá, pues, a pesar de que es mixto, es un ambiente seguro, ¿no? Y, pues, abre la oportunidad a todas que... Que a veces hay lugares en los que no reciben las... Pues, este concurso, ¿no? Oye, y para lo de la sexología, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿En dónde es? Sí. ¿Reds sociales? Estoy en todos, en todos, como canafilia, sexualidad y cannabis. Así nos encuentran. Ok, perfecto. Bueno, y hablemos ahora de pies. De pies y la cannabis. Sí. De pies y la cannabis. ¡Qué rico! Dinos qué, cómo es la podología o cómo lo haces o cómo lo relacionas con el cannabis. O si no lo relacionas con el cannabis, ¿qué es lo que... Pues, mira, es reflexología, podal, y la fisioterapia es... pues, todo es terapia física, ¿no? Contacto físico. Entonces, al contacto físico, pues, usamos el tópico de cannabis para que haya una mayor o profunda... Es analgésico y es inflamatorio, primeramente, ¿no? Entonces, si una persona viene con alguna lesión, ya sea facitis plantar, si hablamos de los pies, algún malestar en la espalda, no sé, siático, con fracturas en el cuello, pues, lo complementamos tópicamente con el cannabis. Entonces, eso nos da un potencial. Mismo, hay personas que vienen y no tienen ningún contacto con la cannabis, porque, pues, apenas está empezando todo esto, ¿no? Pero, pues, a mí, de acuerdo a la investigación, pues, para mí la cannabis representa una planta muy importante en cuanto a la salud. Entonces, al complementar las terapias, pues, le das mayor, pues, no sé cómo decirle, profundidad de... Hay mejor resultado en el paciente. El paciente conoce que antes de usar cannabis, voy a usar un aceite con extracto de cannabis. Les explico sus funciones, todo. Entonces, pues, se van muy contentos y es muy placentero, porque también en la cannabis, pues, no es fría ni caliente. Es otra ventaja que los terapeutas tendríamos que conocer para que se acerquen a las personas que hacen ese tipo de aceites o mismo aprendan a hacer sus propios aceites, porque son muy buenos para complementarlos en sus terapias. Entonces, si el paciente ya viene y te paga una cantidad, pues, digo, trátalo como dios o diosa, ¿no? Porque realmente necesita, este, pues, hacer su balance, ¿no? Su homeostasis natural y muchas veces la cannabis es como si fuera otro terapeuta que ya se va pegadito a él y empieza a hacer su función. Dos horas después, tres horas después, sigue haciendo su trabajo a nivel celular. Sí. Y básicamente me llama la atención la parte neurológica que nos lleva a la plantita medicinal, ¿no? Que por ser muy salvaje o muy guerrera, se da en cualquier parte o cualquier clima. Es muy buena y entonces, pues, el tema del autocultivo para los propios pacientes que sepan que pueden sentirse bien de algún golpe, rápidamente tener su alcohol, ¿no? Sí, que es muy fácil, ¿no? Mucha gente piensa que es un poquito difícil, pero sí, es un tópico, pues, es muy fácil. Es un tópico, alcohol con cannabis, lo maceras, buenos días, les doy la receta y úsenlo, ¿no? Como terapeutas, este, y, pues, profesionales de la salud, ya he visto más personas, este, que lo aplican y que son precios accesibles. Sí. Y que siempre piensen en el próximo, ¿no? De la salud, en cuestión de la salud, ¿no? Sí. Que eso es lo difícil, ¿no? Encontrar a alguien, especialmente si no estás nada como involucrado en cannabis o algo así. Encontrar a alguien que te pueda vender la flor y luego para tú hacer tu... O sea, sí toma como un nivel de querer hacerlo y impulsarlo, ¿no? No es tan fácil hacerlo y por eso necesitamos legalización. Pero es muy interesante lo que dices de los pies porque yo vendo zapato que es barefoot shoes. Barefoot shoes es muy famoso, me encanta. Y desde cuenta, ahorita estoy corriendo porque estoy corriendo para ponerlo en Instagram y todo eso. Voy a correr para un maratón para que vean que... Dos cosas, ¿no? Que sí se puede correr sin tener Nikes o Adidas, cosas así. Y dos es de que son duraderos, ¿no? El cáñamo es de las fibras más durables que hay en el planeta. Entonces lo estoy haciendo por eso, pero me duelen un buen los pies. Porque, o sea, yo no he corrido como por 10, 15 años. Entonces empecé a correr otra vez y me duele mucho. Pero sí me pongo una crema que tiene... Tiene CBD. Y ¿sabes qué? La verdad, creo que lo que me hace más efecto es el... ¿Cómo se llama? La... Árnica. Tiene muchísima árnica. Y tiene también como menta. Entonces creo que eso es lo que me hace más. Porque si ves los ingredientes que tiene... Es un producto de Estados Unidos y el último ingrediente es CBD. Entonces no es nada. Entonces, pero me la pongo y sí me... ¿Cómo se llama? Sí me ayuda mucho. Pero yo también consumo cannabis. Entonces siempre que voy a correr, después de que... Antes de irme a dormir, vaporizo cannabis. Y el próximo día, nada. O sea, no me duelen las piernas. O sea, los músculos, ¿no? No los tengo como adorados. Claro, sí te ayuda. Relaja. Y es muy bueno. O sea, yo pensaría que todos los atletas deberían de ver el cannabis, ¿no? Porque yo antes no consumía cannabis. Y cuando corría, sí, me dolían mucho los músculos. Pero pues no me ponía nada. O sea, nada más era... Ah, haz stretching, ¿no? Haz estiramientos. Pero sí ayuda muchísimo el cannabis. Sí, es muy importante todo este tipo de información que se lleva, ¿no? De cada uno de los que estamos aquí sentados. Y por eso se congrega toda esta información dentro de un congreso, ¿no? Pero pues va de la mano de puras mujeres, ¿no? Sí, claro. Y nada más para terminar, ¿cuáles son tus redes? ¿O cómo te puede encontrar la gente si quiere algo? Sí, vino de pie. Vino de pie. Vino de venir de pie. Y pues Holistic Therapy Center, que es el centro de terapias holísticas, donde hay desde reflexología, fisioterapia, entre la ciencia y el espíritu, más o menos, es parte del holístico. Pero reflexología, pues vino de pie. Ok. Y me encantan tus zapatos. Ah, gracias. He escrito sobre tus zapatos. Ah, ok. Bueno, luego podemos hablar más cerca de eso. Sí, la verdad. ¿Y qué podemos hacer? Como dijimos, puro networking, enlaces. Sí, justo. Y una pregunta. ¿Este lugar en el que estamos, es como oficina de Canafem o es como...? No, ella es nuestra patrocinadora. Ok. Ella estuvo con nosotros el otro año. Es como si fuera. Ya hemos hecho aquí reuniones también, activaciones. Aquí vamos a hacer la próxima activación de Canafem México. Ok. Son reuniones pre, antes del congreso y Dulce, pues nos presta el espacio. No lo brinda, pues es compañera de lucha también. Ok. Entonces aquí, que no solo es reflexología, hacen otras cosas, ¿no? Es como una clínica. Sí, es como un centro de terapias holísticas. Ah, ok. Bien, reflexología, fisioterapia, masajes, reiki, acupuntura, ¿no? Ah, ok. Es como que tratar también medicina general, nutrición. Muy interesante. Un poco integral. Yo conozco a alguien que te voy a pasar para acá. Sí, excelente. Bueno, entonces, en lo de Canafem, hablando otra vez y regresando a Canafem, ¿qué nos puedes decir de quién va a estar ahí? O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué conferencias? ¿A quién podemos esperar ahorita que ya tengas como listado? Pues ya tenemos el cartel, ya está arriba en Canafem-México en Instagram y Canafem-Facebook también. Tenemos más de 11 ponencias. Tenemos de invitada a doctora Berta Alfaro. Ella viene de la ciudad de Guadalajara. Ok. Ella trabaja para el primer laboratorio certificado en México. Y, bueno, ya es una gran investigadora. Va a hablar... Ella trae un tema sobre cáncer de mama y cannabis. Ok. Es una eminencia en México. ¿Son los que tienen como un conejito? No. ¿El logo del laboratorio? No, no, no. Ok. No, no, no. Ella está como protocolo cannabis Guadalajara. Ah, ok. Sí. Ella está haciendo una investigación para erradicar endometriosis. Está trabajando con cannabis, con aceite de cannabis. Ok. En esta edición del congreso ella va a hablar sobre cáncer. Ok. Cáncer y cannabis. Está Karina Malpica, que también es una mujer también importante dentro de la comunidad canábica a nivel nacional. Ella va a hablar sobre nutrición con cannabis crudo. Y tiene una investigación muy interesante en nutrición en el sistema endocannabinoide también. Y bueno, pues tiene el portal más visto psicodélico que es Mindsurf. Ok. ¿Quién más viene? Viene Brenda Lázaro, que es chef, chef canábica. Va a estar también Tania Magdaleno, que es presidenta del Festival Internacional de Cine Canábico, EFEICA. Viene Bruja Pacheca, que es mamá, canábica, cultivadora, blogger, activista también. Ella va a estar dando precisamente una charla sobre la importancia del cultivo, ¿no? Dentro de la familia, de la sociedad. Viene Deb West, que es la esposa del Uncle Stoner, que te platicábamos del squash shop. Y bueno, pues ella va a hablar sobre la importancia que ella ha experimentado dentro de una industria que es de hombres, ¿no? Al final del día. Y viene de una industria muy dura, que es la de Estados Unidos. También viene una compañera muy importante de Colombia, que es Viviana. Y Viviana, pues es la presidenta de la Federación de Mujeres Canábicas de Colombia. Y ella, pues, va a hablar sobre enfermedades, neuropatías, tratamientos que están haciendo en Colombia y sobre la fundación que ella tiene. Sister of the Valley va a estar por segundo año consecutivo con nosotras, tanto como jueza y como exponente. Y ella nos va a hablar sobre extracciones medicinales. El mundo de las extracciones, no sé, medicinales, RCO, FECO. O cómo puedes hacer tu extracto, pues, en tu casa, ¿no? Desde, vamos a tener charlas desde cómo cultivas para que llegues a tener, pues, tu medicina, ¿no? También tenemos una copa. Y dentro de la copa, pues, también son puras juezas. Ok. ¿Y que hay algunas marcas grandes de México que van a, no sé si, no sé si, cómo se llama el público conozca, pero sí hay unas marcas que están más, cómo se llama, más fuertes en México, aunque sea todavía no 100% legal, pero ¿qué marcas podemos esperar? Ahora no hay alguien grande todavía que... Que van a participar dentro del Congreso. ¿Como el Expo? Sí, 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 pues, tenemos a Cañamo. Cañamo se une este año con nosotras. Cañamo, pues, es una parte, pues, bien importante, creo, dentro de la industria en México. También el MSM Nacional, tenemos, pues, el Movimiento Cannábico Mexicano. Ah, claro. Sí, tenemos THC, Tierra Híbrida, que es una marca que hace nutrientes orgánicos aquí en México. Eh, ahorita, pues, vamos a tener regularmente los, casi los mismos del otro año, Salud Esencial, que se dedican a hacer CBD también aquí en México, este, Cocinamos, que se dedican a hacer... Tienen un restaurante de alimentos canábicos en Guanajuato. Y, bueno, pues, se vienen, pues, grandes patrocinadores para que pronto los conozcan en las redes sociales. Oye, me acuerdo que la otra vez que viní, había unas chicas que estaban haciendo aquí en Querétaro class, como cosas de vidrio, y hacían pipas, cosas así. ¿Ellos van a estar otra vez? Ah, tricoma, pipas, sí, seguro. Ok. Sí, les mandamos un saludo a Tere. Sí, sí. Le encanta el proyecto, y es un proyecto súper bonito, de altura. Les decimos que las mujeres andan bien recias. Sí, están haciendo cosas muy importantes. Y, pues, esa es nuestra visión, ¿no?, como Congreso, poder enaltecer el trabajo de cada una de nosotras. Yo, en lo particular, pues, soy activista, soy mamá canábica, he cultivado, sé también de extracciones medicinales. Y, pues, estamos aquí en Querétaro para darle una lucha sociopolítica dentro del Estado, pues, para que haya más entrada de información, y obviamente, pues, están invitados todos los colectivos de Querétaro, todas las marcas queretanas también que vengan con nosotros para que los sigan y conozcan el proyecto de más cerca. Ok. Estaría bien, este, invitar a las, ¿cómo se llama?, diputadas del Congreso de Querétaro. Sí, este, de hecho, estamos ya pensando en abrir espacios para consumo, por, de la mano del MSM, vamos a apoyarnos con ellos, ya que ellos, pues, ya tienen esta experiencia anual en Ciudad de México. Sí. Ajá. Que ya han tomado espacios. Sí, espacios de, bueno, aquí en México lo que ha sucedido es que es un lugar especial en lo, en lo que, pues, las personas han liberado espacios para consumir, ¿no? Y, bueno, el caso icónico es el Plantón 420, que ya desapareció, pero sigue, ¿no?, sigue en... Es un fenómeno peculiar, ¿no?, es lo que ha sucedido aquí en México. Y, bueno, pues, acá en Querétaro, pues, ya también quieren, ¿no?, abrir esos espacios, y, pues, son protestas al final del día, ¿no? Sí, y es como para los que están escuchando y son de otros estados, porque hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero no saben, es contactar a sus representantes, porque lo que pasó en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tiene su gobierno abierto, que puedes ir a hablar con ella, creo que los viernes o jueves, y creo que de esa manera llegaron donde ella dijo que no es un... no es algo principal para la seguridad pública de México estar agarrando a, ¿cómo se llama?, usuarios del cannabis. Y luego, creo que fueron con el, ¿cómo se llama?, la alcaldía, creo que es... No me acuerdo cuál es la que está ahí en el Senado, y fueron a hablar con el alcalde y, pues, como recibieron el permiso de que pueden, como se llama, consumir cannabis sin ser, como se llama, arrestados o molestados por la policía. Entonces, si están en su estado, así es la manera de hacer, es hablar con tu alcalde o tu diputado y empezar a hablar de esa manera. Sí, que se acerquen obviamente con respeto y, pues, cabe mencionar que como usuarios medicinales o recreativos, pues también tenemos la parte de ser responsables, ¿no? Entonces, mientras haya responsabilidad... Es por eso que es bien importante que vengan al Congreso, que sepan que no es un Congreso donde solamente entran mujeres, es un Congreso meramente entrada general, los niños no pagan, las personas de la tercera edad tampoco no pagan, gente con alguna discapacidad tampoco paga. Somos un Congreso, pues, informativo y esa es, pues, nuestra posición, ¿no? Informarles de la mano de las profesionales, pues, en todas las áreas que se abren de la planta porque, pues, híjoles, se sigue investigando y, pues, les siguen encontrando propiedades, beneficios. Sí, más usos. ¿Y dónde, para terminar, dónde puede encontrar la gente, la página, el Instagram, todo eso? ¿Cuáles son las áreas? Sí, pero estamos en Instagram como Canafem-México, Copa Santa María 21 y en Facebook estamos como Canafem-México y Copa, estamos, perdón, como Santa María Cop en Facebook. Ahí nos pueden seguir, les hacemos, pues, una atenta invitación a que manden sus muestras, tenemos ya toda la información arriba, tenemos, pues, siete categorías, tenemos flor de interior, de exterior, extracto con solvente, sin solvente, tenemos dos categorías que ninguna copa tiene, que es cosmética y CBD. Vamos a abrir, a dividir edibles, edibles con CBD, edibles con THC. Pueden meterse a la página y ya tenemos las categorías, las bases, para que se registren y, pues, vengan a competir. Vamos a tener laboratorio, así que, pues, se van con sus muestras bien analizadas para que vean qué es lo que están produciendo. ¿Con quiénes hacen el análisis? Con la doctora Exide Marín, que tiene el laboratorio con permiso. No recuerdo qué ISO es, pero es el único certificado a nivel nacional. Ok, perfecto. Y una última pregunta, los boletos, ¿hay pre-venta o cómo lo están haciendo? Sí, ya tenemos boletos en línea, está en Ticket App, también ya lo tenemos arriba. La venta, pues, se hace solamente mayores de 18 años y tenemos paquetes también para que vengan, pues, el día de la copa, que es viernes 4, y entren también al congreso, que es el sábado 5 de agosto. El spot lo vamos a dar a conocer en redes sociales para que estén bien atentos y nos sigan y, pues, que vengan a conocer el trabajo de las chicas que hoy tenemos aquí de invitadas que han sido, pues, parte de este proyecto. Que, bueno, pues, todo esto se lleva a cabo gracias, pues, al apoyo de toda la comunidad canábica, como, gracias también a Tizar por darnos el espacio y, bueno, pues, están todos invitados a venir en agosto. No, muchas gracias a todas ustedes por el tiempo y el espacio. Y, amigos, eso sería todo por hoy. Síganlas en las redes, todo, correos, todo. Fumen y siembren mota. Exactamente. Y si no pueden, pues, consílganlo con alguien que es como se llama local. De confianza. Y de confianza. Bueno, amigos, den like, suscríbanse. Este es un audio podcast, es un video podcast, nos encuentran en todas partes y nos vamos a ver en la próxima, que también va a ser aquí en Querétaro. Y nos vamos en la próxima. Chao. Chao. Chao.